En el populoso mercado oriental de Managua, las ofertas de uniformes, zapatos y todo tipo de vestuario para que los estudiantes luzcan elegantes en los desfiles patrios están a la orden. En esta temporada, los comerciantes aseguran que tienen los mejores precios y promociones para que las familias lleguen a este centro de compras a adquirir los atuendos patrios para sus hijos e hijas.